muy buenas a todos y a todas cabecitas que tal estáis bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de este fantástico maravilloso impresionante canal no lo digo yo lo dicen manolete estás un poco escondido últimamente estás un poco lo que viene a ser desaparecido desde que estoy en mambo football club no me apoyas no me apoyas que te pasa manolete que te pasa háblame dime lo que quieres manolete me ha dicho que ha salido nueva información del juego manolete me ha dicho que queréis que haga un vídeo hablando sobre el juego que os encantan los vídeos de noticias sobre el juego de Inazuma Eleven la verdad es que últimamente no ha habido muchas noticias ha habido alguna que otra filtración ha habido alguna que otra noticia pero yo no puedo hacer un vídeo de tres minutos hablando de una imagen a mí me gusta que los vídeos sean currados que pueda transmitir una información completa y no subir los vídeos por subir a mí me gusta currármelo de verdad me gusta saber así que en el día de hoy cabecita perdonadme si estoy un poco soso empanado pero es que es sábado por la mañana y estoy aquí levantando esponja para traer los vídeos cabecita rozo hay que hay un like hombre un like casa y bien chingón así que espero que os guste muchísimo el vídeo que os traigo en el día de hoy de información sobre el juego porque la información que ha salido no es poca se han filtrado muchísimas cosas se han filtrado el más en el que ojo cuidado y sobre todo se han enseñado muchos datos y mucha información sobre el juego que quizá no conocías o quizás sí así que espero que os guste muchísimo este vídeo a todos y a como ya sabéis en el día de ayer se estrenó el nuevo episodio de Inazuma Eleven Ares en este caso el tercer episodio del anime de Inazuma Eleven Ares mucha gente me pregunta dónde veo yo los episodios de Inazuma Eleven Ares en español yo no los veo en español yo los veo en japonés vale los veo en TokioTV en televisión japonesa en directo entonces por eso yo siempre traigo tan temprano los vídeos de review porque yo los veo en directo los grabos y lo que hago es sacar capturas para poder haceros la review pero después del episodio como ya sabéis ahora se ha sacado nuevos personajes de Inazuma Waker que son como Inazuma Waker semanales que te resumen un poco lo que son los episodios de Inazuma Eleven Ares y además en estos Inazuma Waker lo que hacen un poco es dar algunas que otras curiosidades del episodio en cuestión pero es que ayer cuando se acabó en Inazuma Waker salió bastante información sobre el juego salió bastantes cosillas sobre el juego y se revelaron muchas cosillas sobre el juego algunas puedes que las sepáis y otras puedes que no las sepáis Ayer 9 y 5 publicó la página oficial sobre el juego de Inazuma Eleven Ares la página oficial que es para el juego tanto de Nintendo Switch como de PlayStation 4 como de iOS y Android y aquí pues con lo que es esta página se enseñaron y se demostraron lo que son las carácter del juego que ahora enseñaremos y muchísimos aspectos más que iremos viendo ahora visitando la página por ejemplo aquí tenemos esta primera página que habla un poco de los distintos trailers que hemos ido viendo y hacen un poquito de spam de otras cosillas como del Twitter, del Facebook, etc. En esta segunda página tenemos lo que es un resumen de lo que va a hacer la historia de Inazuma Eleven Ares ¿De qué trata Inazuma Eleven Ares? Nos habla un poco de los chicos de la isla Inakuni de los que se los conoce en español como los chicos de Imaniana, el viaje que tienen que emprender hacia la ciudad de Inazuma en busca de un patrocinador para poder perseguir sus sueños de jugar al fútbol ¿no? Ahora obviamente también para explicar un poco dónde estamos también se ponen lo que es pues la línea temporal en la que se sitúa esta saga ¿no? Aquí nos enseñan un poco lo que son los protagonistas la verdad es que el diseño aquí es brutal, la imagen aquí de Asuten Amori se ve increíble, se ve fantástica ahí como se quita la chaqueta ¿sabes? para hacer lo que es su pose de disparar ahí a su corazón y nos habla un poco de Asuten Amori que es delantero y que bueno que tiene un pelo un poco parecido al de Astro Boy aquí tenemos y nos presentan al delantero, el demonio del campo Ryochito Haisashi, nos hablan un poco de él y nos hablan un poco del estratega aquí prodigioso que es el colega Yuma Nozaka, jugador y capitán del Hotel Tsunomiya nos hablan de los patrocinadores que en esta saga son muy importantes, que son como por así decir la gran potencia que hay en esta saga y que además nos enseñan un poco los patrocinadores que tienen algunos de los equipos Iceland, que es el patrocinador de Raimon Nakuni y Kirastar, el de... bueno, el de la Hei Sugakuen, el de la Espino y el de Gecko la verdad es que es una idea bastante original y yo creo que esto de los patrocinadores digamos que hace referencia un poco al fútbol moderno ¿no? que ya a día de hoy el tema de los patrocinadores en el fútbol es algo muy importante esta página es mi favorita porque me parece la hostia, la página está muy bien diseñada, está muy épica y aquí tenemos una página en la que si vamos abriendo ¿vale? vamos a ir teniendo lo que son los equipos y los distintos jugadores que hay en el equipo que están por ejemplo, Raimon Nakuni, aquí tenemos a todos los jugadores de Raimon Nakuni y está bastante bien cabecita, como digo, es una pasada la página, la página moda un montón, a mí me flipa y además los árboles están a una calidad tremenda, ya son increíbles para usar en vídeos, para usar en cosillas están muy, muy, pero es que muy top y para hablar del juego, obviamente hay que hablar un poco de las cualidades, características que forman y que hacen que este juego sea uno de los más esperados del año no esto es a nivel de la comunidad mundial del Mastermind Eleven, sino a nivel de la comunidad de los videojuegos porque es un juego que está dando muchísimo que hablar ¿por qué? porque como hemos explicado muchas veces, es un juego que combina el RPG con el chip y es algo que siempre a este Mastermind Eleven, lo que pasa es que ahora la han llevado a la máxima potencia en consolas como Nintendo Switch, PlayStation 4 entonces la máxima potencia y máxima potencia de Mastermind Eleven será despuntado será sacado, se va a sacar a reducir todo lo bueno que tiene Mastermind Eleven entrando más en detalle, en el RPG vemos como se muestra la ciudad de Mastermind las imágenes del trailer que nos enseñaron la peluquería que apareciéndolo un tempo de 6 de llamadas de X y aparece un poco aquí como tenemos una conversación con Toshinozuke y el chico de la boina y aquí pues nos ponen juego ¿vale? nos ponen juego de imágenes que ya hemos visto hasta ahora no nos vamos a engañar ¿veis? ahí está, se ven de lujo ¿eh? se ven de puto lujo chicas y esto no es todo, sino que Nintendo The Vision, una página muy famosa de información de videojuegos sobre todo en el mundo de Nintendo pues publicó lo que son toda la información que está plasmada en la página la tradujo un poco a lo que viene siendo al lenguaje universal ¿no? que no sea el japonés y la verdad es que hay bastante información que vamos a leer ahora Historia el Raimundo Levin ganó una espectacular victoria en el fútbol frente del fútbol masculino se hizo popular en todo Japón poco después el fútbol de los niños adoptó un nuevo inusual sistema patrocinado como todos los partidos de fútbol oficiales prevén atraer a grandes multitudes es esencial contar con un poder financiero capaz de proporcionar un presupuesto exacto las escuelas sin patrocinador serán incapaces de hacer un plus de fútbol lo que hemos estado contando hasta ahora ¿no cabecitas? que los patrocinadores aunque parezca una mentira aunque parezca un simple returo es algo muy importante es algo increíble y es algo que está haciendo y tomarse en serio lo que es a día de hoy el fútbol ¿no? en el marco my level entonces es algo que me mola muchísimo y es algo que hace bastante seria lo que es esta nueva saga estos mismos amantes del fútbol viven en una isla llamada Imacoon y están en crisis de una privación del fútbol y por eso se tienen que ir con su determinación de una batalla donde sus vestidos están todos en la línea a punto de comenzar la historia se desarrolla inmediatamente después de mazoma 11 original se desarrolla en un mundo paralelo como os he dicho antes se desarrollará más apasionado el drama de fútbol juvenil que también describe la historia desde la perspectiva de Ryotsuke Haisaki de la Seisho Academy y Yuma no Saka de la escuela Hotel Tsukinomiya ¿vale? hasta ahí todo bien nos hablan de los personajes de cada equipo ¿vale? cosa que ya conocemos tanto de Rymon Eleven como de la academia Seisho como del Instituto Seuss como de la academia Eisei Seihakuren que es el Aipino Tonegawa que de momento se conoce al chico libero milagroso y el hombre misterioso que parece ser que es el dueño del equipo de Igeko Electronics y aquí nos habla un poco de cómo será el juego los Inakun Eleven estudiantes de mañana son admitidos en el Rymon Junior High en el Instituto Rymon los antiguos miembros de Rymon Eleven parecen estar diseminados por todo el país para fortalecer a los miembros del comité hasta aquí todo bien historia que conocemos y el juego ¿vale? parece que va a estar orientado a lo que es la historia que estamos viendo ahora en la misma cosa que me parece bastante bien reunir y hacer crecer a sus jugadores y crear su propio equipo por lo tanto la originalidad a la hora de crear sus propios equipos haciendo fichatrones haciendo costillas y fichando jugadores o haciendo secretos se va a cumplir ese deseo que todos tenemos ¿vale? o sea que esa parte de RPG de juego la vamos a tener que es la que siempre hemos tenido en todos los que en Azuma Eleven y nos habla aquí de que que te es que apareció en el pico de 6 y en Azuma Eleven Outer Coder también aparecerá en el juego en la peluquería que vimos en el capítulo 6 de Outer Coder aquí tenemos lo que vienen a ser las carátulas del nuevo juego de Mazuma Eleven Outer tanto para Nintendo Switch como para Playstation 4 y la verdad es que estas son las carátulas japonesas todavía no sabemos si el juego llegará a España de manera mundial y si llegará a la vez que en Japón o no pero lo que sí que es verdad que yo en un principio cuando vi las carátulas no me gustaba mucho pero ahora que la veo en buena calidad la verdad es que me convence mucho más y me mola bastante más pero sí que es verdad que la noto un poco sosa y que metería algo más pero igualmente la carátula es fantástica a mí me gusta bastante y me parece que está bastante bien o sea me parece que está increíble y así es como será el nuevo juego de Nazuma Eleven Outer la verdad es que este es un vídeo para la gente que no tenía claros algunos conceptos del juego de Nazuma Eleven este es un vídeo para las personas que no sabían que ir a ver el nuevo juego de Nazuma Eleven y la verdad es que ya va quedando bastante menos para que salga este fantástico juego para que llegue el día más esperado de todos y porque la verdad es que ya no lo estamos mereciendo son muchos años esperando este momento y por fin está a punto de llegar en un principio el juego llegará a principios de verano ¿vale? posiblemente la fecha yo creo que será mediados de junio finales de junio principios mediados de julio yo creo que para muy tarde últimos de julio y la verdad es que podremos disfrutar de este juego en época de mundial la verdad es que era hora era hora yo pensaba que fuera en que Galaxy lo sacarían para el último mundial que fue hace cuatro años y al final así que nada cabecitas espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que os lo hayáis pasado muy bien y que os haya servido la información que os he contado en este vídeo gracias por estar aquí un día más y si queréis agradecer todo el trabajo que lleva hacer un vídeo de este canal dejad un pedazo de like un abrazo cabecitas y hasta la próxima chao chau